Música Hola mis amigos, bienvenidos un día más a un nuevo video Bueno, en esta ocasión les voy a indicar como realizar su propio semillero para hortalizas Bueno amigos, antes que nada debemos identificar de que material va a ser nuestro semillero En esta ocasión lo estoy realizando con un material que es de madera Como pueden ver este semillero va a ser elevado Estoy utilizando tablas específicamente de eucalipto La cual tiene las siguientes dimensiones De altura tiene 40 centímetros De ancho tiene 50 centímetros Y de largo tiene 2 metros 50 Como pueden observar ya le estamos instalando en este caso el semillero Estamos utilizando como herramientas martillos Y como materiales también clavos Tenemos que cortar muy bien las tablas Ya que con esto debe cuadrarnos correctamente en nuestro propio semillero Bueno, les señalamos correctamente el distanciamiento de la tabla En este caso con un flexómetro lo señalamos a 2 metros 50 Lo cual es el ancho de nuestro en sí semillero o cajón para semillero Debe estar correctamente señalado la tabla para que no exista ningún error En el transcurso del trabajo que solo está realizando Amigos, ya está tomando forma nuestro cajón para semilleros Como pueden ver ya estamos prácticamente terminando la parte del ancho del semillero Por lo último que se lo realiza es borrarle con todo con un plástico En este caso que sea impermeable que lo utilizo que es de plástico negro Y podemos empezar a sembrar nuestras propias hortalizas con toda tranquilidad Hasta la próxima